Bien chicos, pues ya estamos por aquí, si habéis elegido esta opción Habéis elegido ver el... Reaccionando a clips de Rocket League Así que, sin más dilación, vamos a darle caña a este primero Tendréis todo... Tanto el canal del chico que ha hecho el montaje Como el vídeo y toda su información en la descripción Así que vamos a ver qué tal será esto Ya sabéis, si os gusta mucho que haga reacciones y tal Apoyad el vídeo, dadle un buen like Y os traeré más, ¿vale? De momento, bueno Hemos empezado ahí con un despeje que ha salido bastante bien Eso a lo mejor ya no es tan fácil, eso a lo mejor ya es un poco más intencionado, pero bueno Y bueno, esto ya es tipo... Los flicks del averno, espero que se me esté escuchando bien Vamos a bajarle un pelín, si no Vamos a ponerlo ahí, ya que tiene música y supongo que no tendrá copyright Porque si no... ¿Y esto qué pasa? Madre mía Los flip resets, yo os prometo Que algún día me saldrán bien O sea, os lo prometo Buah, eso es... O sea, mirad, quiero que veáis la de cosas Porque aparte que sea un reaccionando Quiero, eh... que sé Que tengáis todo importante, por así decirlo No sabéis lo difícil que es Ya no solo hacer eso, que ahí ya ha derrapado Sino hacer eso Hacer un wave dash Darte la vuelta Y volver a darle con el flick hacia arriba O sea, wow Eso sí que ha sido un verdadero golazo, eh Increíble Esto supongo que es un... Uf, uf Un backboard bastante guapo, la verdad Vale, y ahí pues... También ha sido muy intencionado, pero... Obviamente, pues, lo ha buscado Ojo Madre mía Increíble Vale Supongo que es otro Oh, madre mía Eso es... Eso es muy difícil, eh, gente Los flip resets Yo os prometo que algún día Me saldrán Pero es que ahora mismo Eh... Es muy difícil Porque simplemente el hecho de Poner el coche... Mirad Mirad eso De poner el coche así La cabeza me explota O sea, literalmente me explota Pero bueno Uf Eso sí que sé hacerlo Gracias a Dios Y me encanta O sea, me encanta cuando sale El flick del averno Muy buena, sí señor De hecho, al final de este reaccionando Os voy a poner mi propio montaje, ¿vale? De... De los 30.000 subs Que hice un especial Para que quien quiera verlo Se lo pongo al final, ¿vale, chicos? Vale, hay un pepo bastante interesante también Esto es que no sabéis realmente Lo difícil que es No el control con la bola Sino el controlar tu propio coche Mirad eso O sea, es increíble De verdad, increíble Encima el badmobile Esto también También es muy difícil Pero... Puede entrar dentro de mis posibilidades ¿No? Esto ya... Madre mía Qué golazos, de verdad La gente que consigue hacer esto es... Cremita O sea, canelita en rama Increíble, tío Este es muy bueno Este es de uno para uno Las jugadas de uno para uno Y aquí pues supongo que... Madre mía Colocadita y todo, gente Un double touch, pero... Colocadito y todo Madre mía ¿Cómo le eches...? O sea... Vale, entiendo que lo planees, pero... Mira eso Mira eso Ha ido a la escuadra ¡Fua! Madre mía Madre mía Increíble Algún día nos saldrá esto a todos De verdad ¿Y esto? ¿Cómo? O sea... La toca... Y luego... ¿Cómo le ha salido ese tiro? ¿Hola? O sea... Se le ha ido literalmente a la escuadra... Fuertísimo Eso es muy complicado, eh Eso sí que es muy difícil Parece un toque simple Pero la del saque que te viene así de lado Es más difícil de lo que parece Increíble Madre del amor hermoso, gente El flick del averno otra vez Esos son muy difíciles, tío Lo hacen casi con un wave dash Si os fijáis O sea... Es muy, muy, muy complicado De hecho... ¡Guau! Es que... Madre mía En este creo que solo son goles Porque son espect... Mira eso Son espectaculares Como hacen los derrapes Y como hacen todo Pero si queréis también En un futuro os puedo traer también fails Salvadas y todo eso, ¿vale? Madre del amor hermoso, gente Por favor Vale, iba a decir Dime que no se hace... No te creo Le ha bumpeado Eso me... Ese... El de rojo soy yo, ¿vale? Le ha bumpeado Le ha dado velocidad Y al final el otro tío ha metido gol Madre mía Tiene el salto, ¿eh? Ahí está Madre mía Increíble, gente Ahí, sin más, ¿no? Vale, ese bueno Ha estado bien, pero... Uf Uf Ese ángulo... Ese ángulo está curiosote Y aquí... Madre mía Es que lo hacen como si fuese pegamento El balón, de verdad Uf Uf Mira de eso No, no, no Quería abrir el anterior O sea Este es el buenísimo Pero menudo teamplay Y menudo... ¡Buah! Menudo toque tan sutil Para, para Hacer eso Esto no me sale a mí todavía Hacer el pinche este de Cuxir Me sale... ¡Buah, buah, buah! Me sale uno de cada 100 O sea... Es... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, el señor del uno para uno Gente Increíble ¿Vale? Madre mía No, por favor No, por favor El double touch ahí Con el ángulo, tío ¿Vale? Le hace un fake Los de los fakes ¡Fua! Quedan también súper chulos Cuando son montajes O cosas así Un fake Bueno, eso yo creo que ya es un poco de suerte ¿No? Quedan súper chulos Los fakes Ese ha estado muy bien buscado La verdad Madre mía, chaval O sea, que golazos Os voy a poner después mi propio montaje Y vais a decir Vaya basura de montaje el destrupa, tío Y es que mira eso O sea Se les queda el balón exactamente como ellos quieren Y es que hacen lo que les sale de ahí Mira eso, tío Madre del amor hermoso Es que Teniendo el control de tu propio coche Puedes hacer absolutas barbaridades Pero obviamente Es lo complicadísimo del juego, ¿sabéis? El poder El poder tener el propio control absoluto sobre tu coche Cien por cien Y la meterá Madre mía Eso, eso Es que es lo que os digo Es tener el control Y hacer lo que quiere Porque mira eso Aquí sin más La meterá Sí, cierra otra vez Vale Ok Vale, seguimos, gente Ya estamos, ya estamos Madre mía Madre mía Madre mía Increíble Esos parecen muy fáciles de leer Pero son Como esta Mirad eso Como leches Lees eso O sea Es literalmente imposible Yo creo que Eso sí que ha sido un poco mezcla de suerte Porque ha dado tres rebotes Bueno, y aquí ya Bueno, bueno Y aquí ya el tío se le marca un sailing Que flipas La salvada Y espérate 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 Que se hace un flip reset Y la mete el tío Madre mía Bueno, estas algunas sí que pueden salir de casualidad Son muy buenas igualmente Esa ya Van doliendo Van doliendo Van doliendo esa Cuando te hacen eso es como Mira Te han merecido el gol Ahí te quedas compañero Es que meten unos pepardos Creo que ya se termina aquí Sí, mirad De hecho tienen clips también de Fortnite Pues chicos Os voy a dejar abajo el canal de Rocket League Aquí lo tenéis Es este señor Rocket League FX Lo estaréis viendo al revés Pero bueno Os lo pondré por abajo ¿Vale? Y también os pondré este vídeo Y todos Para que podáis verlos en su canal Y os voy a dejar Con mi propio montaje ¿Vale? Y nada Disfrutad de lo que queda de vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!